Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Facundo Boyano. Muchas gracias, señor Presidente. La moción de privilegio es en contra del titular del sistema de medios, Hernán Lombardi. Posiblemente la moción no se realizaría si se hubiera presentado ayer en la reunión conjunta de comisiones de legislación del trabajo y libertad de expresión. Pero bueno, se ve que tuvo que hablar con algunas radios porque lo escuchamos mientras se realizaba la sesión, escuchando a los trabajadores y las problemáticas planteadas. Los 357 despidos no encuentran una explicación, una justificación, un argumento válido como para por lo menos entender cuál es el diseño de la Agencia Nacional de Noticias, TELAM. Trabajadores despedidos que se encontraban con licencia por enfermedad, trabajadores despedidos con más de 15 o 20 años de antigüedad, matrimonios, trabajadores con hijos discapacitados, haciendo uso de sus vacaciones legales. Por eso, lo poco que pudimos escuchar de algunos funcionarios del jefe de gabinete es el argumento de la ideologización, esto de que estaba politizado. Realmente creemos que este es un argumento que vamos a seguir escuchando porque con las medidas que toman en contra de los trabajadores y los sectores vulnerables, lo único que encontramos es este intento de que en cada cosa pone la justificación de la política, de la grieta. En cada medida que llevan adelante se encuentra esta argumentación, no hay ninguna otra explicación. Por eso, creo que en este conflicto quedan dos cosas evidenciadas. Primero, la falta de respeto a las instituciones y al diálogo, que son postulados y fueron postulados base de la propuesta del gobierno. Los trabajadores sin recibir telegramas ni medios fehacientes de comunicación de la desvinculación, se encontraron con el dinero de las indemnizaciones en el banco. No respetaron ninguna instancia de mediación, avasallaron el derecho colectivo, avasallaron la libertad de expresión, avasallaron el derecho de la participación política de los trabajadores. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si trabajadores de TELAN estaban o pertenecían al espacio político de Cambiemos? Si hubiese realizado esta masacre de los 357 despidos. Y la otra cosa que queda en evidencia es que esta situación no se puede analizar de manera aislada. Esto tiene que ver con una política del gobierno. En lo que va del año hay 95.000 despidos, sumados a los del 2016. Hubo un efecto rebote en 2016, pero lo que va del año hay 95.000 despidos. Recortan el Estado y no es que la actividad privada está generando trabajo como para que puedan esos trabajadores que recortan del Estado en otras dependencias como el INTI, van a ocuparse en el empleo privado. Porque también está decayendo en un contexto donde, por ejemplo, el año pasado en el presupuesto votamos una inflación del 10% y el Banco Central ayer analizó o proyectó una inflación de un 30%. Consultoras privadas establecen que la inflación va a ser de un 35% durante el 2018. La mayoría de los acuerdos paritarios fueron de un 15%. Y el propio Ministro de Producción reconoce que se tienen que reabrir las paritarias. Más allá de la intención, señor Presidente, de silenciar, de ocultar este reclamo, de jugar con los medios de comunicación que están alineados con el gobierno para tapar el reclamo justo de los trabajadores. Muchos diputados, muchos dirigentes, muchos dirigentes sociales y dirigentes gremiales, vamos a hacer la voz de estos trabajadores y vamos a hacer escuchar este reclamo colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.